hola tauro como estás bienvenidos a mi canal mi nombre es carolina esotérico tarot y escuela de brujas de argentina y vamos a estar haciendo una lectura tauro para tu signo vamos a ver qué pasa con tu ex si tu ex persona ex pareja alguien con quien estás en distancia en este momento si vamos a estar mirando un poquito qué es lo que tu ex tauro siente qué es lo que piensa respecto de voz en este momento y luego con el tarot gitano te cuento sus posibles acciones si tauro soy luna ascendente o venus tu ex persona que piensa que siente tauro recordá que estás una lectura ampliada con lo cual puede ser que para muchos resuene el mensaje para muchos otros no lo hará si te sirve tómalo para tu vida y si no será la próxima tauro solo una ascendente o venus tu ex persona ex conexión que está pensando que está sintiendo tauro desde ya te agradezco que te tomes un minuto te suscribas a mi canal me apoyes y formes parte de esta comunidad esotérica tauro sol luna vamos a ver qué dicen las cartas para ustedes bien yo veo tauro que tu ex en principio sí es como que se está aferrando mucho a vos todavía se aferra se aferra mucho a vos te piensa todo el tiempo sí pero veo a alguien que es como puede ser que no te lo diga o que no te lo demuestro que vos en este momento estás diciendo será que me piensa será que le importa algo yo veo que esta persona está totalmente aferrada totalmente aferrada a vos en este momento sí veo a alguien que piensa en vos estás en su mente puede ser también que esta persona te esté espiando puede ser que esta persona te esté espiando por redes sociales sí mirando lo que haces o preguntándole también a la gente que tengan en común como si sabe algo de vos y fuiste si viniste si que hiciste porque veo a alguien que guau no deja de pensarte aún así veo a alguien que por su orgullo no está dispuesto a luchar por vos o a venir a buscarte sí una persona que dice ya pasaron tantas cosas entre nosotros puede ser alguien con quien vos tauro diste muchas vueltas ya es como que esta persona dice ya pasaron tantas cosas entre nosotros hay tantos obstáculos que es como que esta persona dice no 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 me siento con la fuerza para luchar o para venir a decirte algo en este momento yo veo que tu ex es una persona que posiblemente se portó de una forma muy madura con vos tauro alguien que te había mostrado una cara o una forma de ser y al final del día fue de otra yo veo a alguien que además sabe que se comportó con mucha inmadurez y siente culpa por eso fíjate siente el peso del fracaso y fíjate como estás vos acá tauro siente el peso de ese fracaso sobre su espalda ¿no es cierto? como que dice yo sé que fue mi culpa también esta persona te ve a vos y dice tampoco vos fuiste lo que yo pensaba ¿no? como que como si te dijera te quiere devolver un poco la pelota digamos ¿no? yo veo que esta persona fíjate siente un gran desequilibrio emocional ahora va y viene de sus sentimientos un momento bien un momento mal arriba abajo puede ser una persona tauro signo de fuego ¿sí? puede ser Aries puede ser Leo puede ser Sagitario ¿sí? y es como que esa persona por ahora por ahora dice no se va a comunicar ¿sí? vamos a ver tauro ¿qué es lo que vos pensás y sentís con esta persona? tauro y esa ex persona ¿cuáles son tus pensamientos tus sentimientos? tauro yo te veo haciendo un gran esfuerzo por seguir adelante te veo haciendo un gran esfuerzo por abrirte por ahí a nuevas personas o a nuevas oportunidades es como que vos en un punto decís ya no quiero pensarte más ¿sí? en tu mente en tu mente vos tauro tenés muy en claro que que querés avanzar sobre este tema ¿no? es como que vos querés avanzar hacia lo nuevo querés ir hacia lo nuevo querés eh querés nuevas comunicaciones aperturas ¿sí? porque en tu mente racionalmente vos esto lo tenés claro ¿sí? te veo también haciéndote muchas preguntas tal vez como ¿qué es lo que yo tuve que ver con esto? ¿qué qué es lo que yo no vi? ¿de qué no me di cuenta tal vez hubiera sido necesario? ¿no? porque te das cuenta acá de que posiblemente vos tuviste expectativas muy altas con esa persona ¿sí? y es como que ahora te pesa la distancia porque yo veo que te pesa la distancia pero querés mantenerte alejado o alejada de esta conexión si te veo Tauro eh triste ¿no? por esto triste lamentándolo ¿no? como lamentándolo perdido tal vez este como con desilusión y esa desilusión es lo que te genera vos lamento o dolor ¿sí? no tanto la persona en sí sino mucho lamentarte o eh sentir como la decepción algo que pasó con esta persona que para vos fue una gran desilusión porque esperabas posiblemente otras acciones otras palabras otro tipo de conducta a la que tuvo ¿no? y por eso es que vos decís todavía tengo sentimientos todavía te siento y te pienso pero prefiero que estés lejos de mí ¿sí? bien vamos a ver Tauro en el tarot gitano ¿qué acciones puede tomar esta ex persona? ¿qué puede pasar acá? vamos a ver ex persona de Tauro sobre un ascendente o Venus ¿qué acciones puede tomar? que dice el tarot gitano para ustedes vamos a ver yo veo que esta persona está pensando en vos y piensa de qué manera podría acercarse ¿no? de qué manera podría acercarse porque siente en este momento la distancia tan marcada y tan fuerte puede ser que vos Tauro le hayas puesto un límite como muy fuerte puede ser que lo hayas bloqueado de todas partes también le bloqueaste la vuelta digamos algo así ¿no? como y esta persona te mira desde la distancia y está como diciendo ¿qué hago con todo lo que siento todavía? ¿no? esta persona sabe que vos Tauro fuiste alguien que contuvo que fue honesto que fuiste fiel que fuiste leal ¿sí? esta persona hoy valoriza o revaloriza lo que vos sos lo que vos diste ¿no es cierto? es como algo que hoy lo puede ver con mucha claridad pero fíjate siente o sea está esta distancia en el medio y siente que no se puede acercar esta persona sabe que el corte ese final tuvo mucho que ver con su inmadurez con su falta de compromiso con su falta de estabilidad ¿no es cierto? sabe que fue egoísta sabe que se comportó de una manera muy egoísta que solamente pensó en sí mismo o en sí misma y en lo que quería se pregunta si puede haber un cambio positivo entre ustedes ¿no es cierto? pero al mismo tiempo se ve envuelto o envuelta en acciones que tuvo que condicionan esa idea de que entre ustedes puede haber un cambio y fíjate acá estás vos y esa persona te mira te vigila te piensa es como que no puede soltarte bien Tauro te dejo hasta acá esta información espero que te sirva desde ya te agradezco te suscribas a mi canal y me apoyes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!